Gracias a Lucas por su recibimiento, gracias a los presidentes comunales, presidentas comunales, el envío de San Carlos, el Gélder, que se han llamado a Milán también, los colaboradores del senador Pirola y cada una de las instituciones de la localidad y una alegría poder estar hoy compartiendo con ustedes la arquitectura de Sobre después de aquella reunión que habíamos tenido en Casa del Gobierno con la presentación de estas obras y teniendo en ese día aportes, sugerencias que se dieron, en la reunión se definió el pie o final y el llamado a licitación para el día de hoy. Bueno, la verdad que creo que las palabras de Lucas, de Roberto, la explicación del administrador provincial de realidad está claro a síntesis del porqué de estas obras. Hemos hablado mucho con el senador Pirola cuando teníamos las instituciones ya en las instancias presupuestarias de ver cómo poder incorporarlo, cómo poder ir sumando esas pequeñas obras en toda la provincia que nos permiten sacar el aislamiento a muchas comunidades, garantizar el proceso que va a inventar o mejorar la comunicación. Las comunicaciones tienen que ver con las posibilidades del traslado de las personas por cuestiones de salud, por cuestiones de trabajo, por cuestiones comerciales, por cuestiones productivas y esto es lo que estamos haciendo, tratar de garantizar, primero que tengamos acceso a cada una de nuestras localidades en la provincia, por pequeñas que sean. Creemos profundamente en el arraigo y creemos profundamente en el potencial de cada uno de nuestros pueblos y en nuestra ciudad. Por eso la preocupación desde el primer día era ponerlos al día en el tema de los recursos, acompañarlos con la descentralización de obras, porque Lucas definía recién algo muy claro que es lo que está pasando en toda la provincia. La gente ve que hay obras, la gente ve que el pueblo cambia, ve que mejora y se suma y acompaña, se motiva y eso es lo que queremos que pase y está pasando en toda la provincia. Por eso, detrás de cada inversión pública y en la inversión privada, de cada inversión que posibilite la realización de viviendas, que posibilite los accesos, cualquiera de las instancias privadas ve que allí hay posibilidad de construir algo, hay posibilidad de mejorar algo, hay posibilidad de quedarse a vivir en el lugar y trasladarse, la pandemia entre tantas cosas nos puso una valoración muy fuerte sobre los lugares con tranquilidad, con medio ambiente, con contacto con la naturaleza, se toma otro valor y todos nuestros pueblos tienen eso y tienen fundamentalmente una fuerte vocación de su gente de trabajar, de producir, de pelearla desde allí. Este es el origen de nuestra provincia, el origen en cada una de sus colonias. Pueblos que tienen una instancia organizativa, tienen su escuela, tienen sus entidades intermedias, tienen clubes, tienen su policía, su comisaría. Dejar caer a cada una de estas comunidades no sería una medida inteligente, no es una medida inteligente. Y a eso hay que sumarle algo que definimos desde el primer día. Este es el gobierno que acompaña al que produce, al que invierte, al que trabaja. Y en esa línea es donde nosotros vamos desarrollando las obras. Y vamos desarrollando obras que muchas veces no se hacen porque no solamente cuestan mucho, no se terminan en el periodo de los cuatro años de un gobernador y no se ve porque hay que enterrar muchos caños. Por lo cual, se abren las altas, se ponen los tubos y se tapó de tierra y nadie ve que hay allá abajo. Nosotros no vemos cuando hacemos un acueducto que enterramos caños, no vemos que enterramos caños cuando hacemos un acueducto. Lo que vemos allí es que en cada uno de esos caños va la calidad de vida de nuestra gente. En cada uno de esos caños va la posibilidad de mejorar el acceso al gas natural, que sirve para el ahorro de las familias y que también sirve para las industrias de tener otro insumo. Y en algunos lugares, claramente, lo que estamos reforzando también es las inversiones en energía eléctrica y las inversiones en los accesos. Todos estos son señales que se suman al crecimiento de infraestructura de la provincia. El crecimiento de infraestructura ferroviaria. Ayer estuvimos recorriendo todo lo que es el circunvalar de Santa Fe, que saca todo el ferrocarril veneno de adentro de la ciudad, que nos genera una circunvalación pasando ya por el departamento de las colonias y con un grado de avance muy importante. Subar ese tipo de infraestructura, sin duda que es para la provincia de Santa Fe un desafío enorme. Y estamos convencidos de que ese es el camino. Estamos convencidos de que la distribución de las inversiones en el territorio es buena para todos. Invertir en las dos grandes ciudades, o donde vive más gente, o donde hay más votos, de acuerdo como cada uno lo lea, no es una buena decisión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que atacar las causas de por qué esas grandes ciudades en los últimos años han crecido y mucho. Y han crecido y mucho por mucha gente que se tiene que ir de sus pueblos, que se tiene que ir de su zona buscando expectativas laborales, buscando expectativas de cambio de vida que no siempre se consigue. Entonces, sin duda que en esas ciudades grandes hay reclamos de extensión de agua, de vivienda, de electricidad. Y lo que vamos dejando, si solamente atendemos esto, es cada vez a nuestros pueblos más lejos. Y en esos pueblos hay potencialidad de trabajo, y creemos profundamente en eso. Tenemos una provincia que tiene una base agropecuaria, agroindustrial, agroalimentaria, una fuerte diversidad industrial, una capacidad de transformación de materia prima en valor agregado, y eso es lo que queremos acompañar, eso es lo que queremos fortalecer en cada uno de nuestros lugares. Y de la misma manera que trabajamos con el tema de los accesos, trabajamos con los caminos de la ruralidad, para que el vivir en el campo deje de ser una oricea, donde si no tengo posibilidades de salir ante cualquier enfermedad, de cualquier emergencia, y voy mirando si voy a vivir al campo o no, voy mirando si voy a trabajar al campo o no. Y esto es lo que nos ha llevado a despoblar muchas de nuestras zonas rurales. Cada uno de esos caminos pasa por una escuela para garantizar el acceso a la educación. Y esto es lo que nos tiene que ir generando, un entramado de comunicación que ayude al que produce, que ayude a arraigar a la gente en la zona rural, que ayude a arraigar a la gente en los pueblos, y eso nos va a equilibrar poblacionalmente. Por eso en este tipo de inversiones, donde además se suman desafíos importantes a la actividad productiva tradicional, me decía, fuerte y pronta del agro, de la agroindustria, del agroalimento, la diversidad de la agroindustria, la potencialidad del sector servicios, y fundamentalmente uno que venimos enfocando y apuntalando desde el primer momento. No hay casualidad que esté acompañándonos el secretario de Turismo. ¿Qué es el turismo? Santa Fe regaló por años una actividad que genera mucho movimiento y mucho empleo. A los santapesinos hacer turismo era ir a Córdoba, a Mar del Plata, a Sur del Brasil, o a algún lugar más legano si alguien tenía la posibilidad económica de hacerlo. Es como que no veíamos que teníamos turismo en nuestra provincia. Eso es mucha plata que se mueve, mucha plata que se gasta, que la vamos a gastar a otro lado y nadie viene o venía a gastarnos en la provincia de Santa Fe. La decisión política de acompañar a ese sector nos tiene hoy en el séptimo lugar de destinos elegidos en la provincia. Creo que aprovechamos muy bien la discusión, aprovechamos lo que les decía antes en el tema de la pandemia, donde no nos podíamos ir tan lejos y donde hubo una valoración diferente sobre el contacto con la naturaleza, el aire libre. Y tenemos, particularmente, entre tantas oportunidades de ser atractivos para eventos, para turismo histórico, el río y todo lo que está cerca del río. 800 kilómetros de posta para aprovechar plenamente en el contacto con la naturaleza. Eso va llevando a fuentes inversiones en la gastronomía, en la hotelería, todo lo que tiene que ver con cabañas. Y esto, sin duda, que genera arraigo, que genera trabajo. Tener una opción, que conversamos en el inicio con el presidente comunal de Viva Lijón, de que había gente entusiasmada, interesada, que era una fuerte inversión para, precisamente, construir un complejo con atractivo jurídico, son las cosas que queremos acompañar. Y a muchos de esos lugares no se puede acceder. Hay lagunas hermosas en nuestra provincia que no se pueden acceder, por lo cual, no es un lugar jurídico permanente. Es ocasional, porque el que va, va cruzando los dedos, que no le llueva, porque si no, no puede salir. Esas cosas desalientan las posibilidades de una inversión seria y una inversión con permanencia. Cuando están dadas las condiciones, cuando se ve que hay voluntad de acompañar, esa inversión aparece, y eso moviliza lo que nos está permitiendo en cada lugar de la provincia tener una movilización de fuerte inversión. Santa Fe encabeza en todos los estudios. Busquen a la consultora o a la entidad que haga los estudios. Encabeza todos los niveles de inversión, de producción y de trabajo registrado de la Argentina. Y esto se debe a lo que estamos haciendo juntos. Esto se debe a una definición de política que mejore la infraestructura de la totalidad de la provincia, que entusiasme, motive y acompañe al que tiene que invertir, que atraiga nuevas situaciones y transformaciones en la provincia y fundamentalmente que también motive a toda nuestra gente a saber que hay opciones diferentes y importantes. Creo que cuando movilizamos todos esos recursos, todas esas energías de los santafesinos, sin duda que estamos cumpliendo un objetivo que nos hemos planteado, que es poner de pie a la provincia de Santa Fe. Y lo hacemos mejor si lo podemos hacer juntos. Y lo podemos hacer como fue enfrentar la dura pandemia. La de dos años, donde primero organizarnos y cuidar a nuestra gente, cuando no sabíamos de qué se trataba, de ver cómo la respuesta sanitaria nos tenía lo más organizados posible y coordinando en cada departamento, con cada localidad. Y después llevar adelante la campaña más importante de vacunación en la historia del país y en la historia de la provincia de Santa Fe. Eso que nos contó con la colaboración de todos los que nos permiten estar viviendo lo que hoy, lo que hoy se nos está dando. Por eso el agradecimiento a cada presidente comunal, a cada intendente, a cada una de las entidades intermedias, a cada uno de los referentes y que trabajaron en un tema de salud. El agradecimiento por toda la disposición de cada uno de ustedes cuyos. Y a quienes dan trabajo en la localidad. Nosotros queremos decirles a ellos, como a todos en la provincia, nos importa lo que hacen, nos interesa lo que hacen y valoramos enormemente la actitud de emprender y de generar empleo. La generación de empleo es la ordenadora de una sociedad, el trabajo es el que ordena. La educación es la que sostiene e iguala. Y el guardar los valores es lo que nos permite proyectarnos como provincia. Esos son nuestros objetivos. Gracias por todos los días hacernos realidad desde lo que les toca. De cada uno de los pueblos, de cada uno de los barrios, de cada ciudad, así es como que vamos teniendo una provincia mejor todos los días y que nos incluya a todos. Muchísimas gracias por estar presentes, muchísimas gracias por lo que aportan todos los días cada uno de ustedes.